Hola chicos y bienvenidos a Cocina con Cristina Hoy vamos a preparar una receta que como escribí en Instagram los que se hayan metido lo habrán visto es especial Halloween Vamos a preparar unos deliciosos dedos de bruja Si, monstruoso, ¿verdad? Bien, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para esta super receta monstruosa Para esta receta especial Halloween necesitamos harina, azúcar, almendras crudas y peladas mantequilla, un huevo leche, un poquito de sal un aroma, puede ser de vainilla, de fresa puede ser de lo que queráis en mi caso va a ser de limón levadura y opcionalmente colorante yo voy a usar un colorante verde ya sabéis que los ingredientes y las cantidades los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo bien, comencemos primero vamos a poner a precalentar el horno a unos 178-180 grados ahora en un bol hemos añadido la mantequilla y el azúcar y lo vamos a batir hasta integrarlo todo bien una vez la mezcla de mantequilla y azúcar esté bien integrada vamos a añadir un huevo que previamente habíamos cascado en un plato para ver si el huevo estaba bien y no caía ninguna cáscara y vamos a volver a batir una vez batido el huevo unos segundos antes de que se termine de integrar vamos a coger la esencia si es de vainilla pues coger un poco pero la esencia del limón es bastante fuerte y con un cuchillito le echéis unas gotitas que caigan unas poquitas más y seguís batiendo hasta que se termine de integrar todo bien una vez bien integrado el huevo a la masa vamos a ir añadiendo la harina que previamente hemos tamizado poco a poco en tandas de dos o tres veces los echamos así y batimos un poco una vez integrada la harina veis pues cogemos otro poquito otra porción y echamos otro poquito y amasamos otra vez una vez integrada toda la harina vamos a añadir un poquito de levadura unas dos cucharadas o así y batimos y como últimos ingredientes le añadimos la leche y una pizca de sal para realzar el sabor y volvemos a batir ahora si no le vais a añadir colorante ni nada pues lo vais a meter al congelador diez minutos pero si le queréis echar el colorante es el momento añadimos el colorante y lo dejamos unos diez minutos en el congelador el colorante va a vuestro gusto pensad que al hornearlo se va algo el color entonces pues yo le voy a echar bastante colorante ya que quiero que mis galletas sean monstruosas de verdad vamos a añadirle un par de gotitas yo lo que voy a hacer es añadirle un par de gotas y conforme vaya viendo cuando bata conforme vaya viendo así el color pues voy añadiendo o no voy a batir ya os enseño como se queda con estas gotitas y si eso pues le añadimos un poquito más mirad como ha quedado ha quedado algo verde casi como el propio ha quedado un verde monstruoso y angustioso bien pues ahora lo voy a tapar con un film y lo voy a meter unos diez minutos al congelador vamos a ello ahora vamos a hacer los diados bueno una vez que haya estado la masa en el congelador se ha puesto algo dura vamos a coger sabéis que es algo pedajosa si tenéis que echarle un poco de harina se la echáis bien como he visto que se me pegaba le he echado me he echado un poquito de agua en las manos casi no se pegue y me he echado un poquito más de harina digo las cantidades son más o menos bien vamos a coger un poquito así de masa vamos a amansar un poquito así con las manos veis ahora se pega muchísimo menos y vamos a hacer como un churrito así un churrito si es necesario lo pasamos por la mesa hasta que quede fin una vez tengamos los dedos hechos veis no son muy bonitos vamos a coger la almendra que hemos dicho antes y mirad la vamos a poner así simulando la onda y con un palillo vamos a hacerle la ruguita de los dedos aquí dos y aquí otras dos lo hacemos hondo y si queréis aquí podemos hacerle algunas cicatrices un círculo lo que quieras vamos a repetir lo mismo con todos los dedos y mirad como han quedado veis ahora lo vamos a meter al horno unos 15-25 minutos vamos a ello y al horno va y tras 25 minutos en el horno mirad que mala cara han quedado pero en realidad están riquísimas que os tengo que decir que ya las he probado bueno pues si os ha gustado el vídeo esta super buena receta de Halloween dadle a me gusta suscribiros al canal y pasaros por mi página de Instagram Cocina con Cristina allí veréis todas las recetas que hacemos un besito y hasta la próxima receta chao